hola chicos y chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo jesús en esta ocasión les traigo este tema que es el tema que les había platicado en los vídeos anteriores de las veces que nos suelen ocasionar o nos suele aparecer el problema de los ácaros en nuestras bien en nuestras aves perdón y pues hoy les quiero traer o a compartir esta esta vez lo que me pasó a mí y cómo es que yo la estoy curando y cómo es que se está mejorando mucho mucho mejor esta pajarita bueno para empezar lo que son los ácaros los ácaros son aquellos como tipo honguitos que les empiezan a salir alrededor del pico o en el mismo pico también le pueden salir en las patitas a nuestras aves si no te das cuenta de que tu ave tiene ácaros como en este caso me pasó a mí yo no me de mucho muy o sea no me di cuenta de inmediatamente me di cuenta ya después de que el problema ya estaba un poquito avanzado y eso que yo siempre los vengo a ver todos los días les doy comida y les doy agua y todo siempre estoy al pendiente pero esta pajarita la verdad no me había dado cuenta y lo primero que debes de hacer cuando te das cuenta de que de que un pajarito un ave un periquito tenga a caros o cualquier tipo de ave que tengas tenga caros lo primero que debes de hacer es retirarlo de la jaula si es que lo tienes con más aves eso es para no exponer a las aves a las demás aves sino que tienes que como como se les puede decir si por separarlo como como les podré decir pues sí bueno se pagamos a dejarlo en separar a la ave de las demás aves para que no vaya a correr el riesgo de contagiarlos y bueno este como pueden ver esta pajarita tiene ácaros o sea es como un hongo pero si se fijan es que ya se está curando ya puede volar más ya tiene plumitas en esa parte en esa área puesto que cuando les cuando les salieron estos ácaros se le habían caído todas las plumas se le ve un poquito más la cara un poquito feita pero no es porque tenga si estoy de igual manera los ácaros sino porque ya le empezaron a crecer las plumitas y como que se le están cayendo las costritas ahora como curárselo para o sea para retirar ese problema yo lo que utilicé fue una pomada este para los hongos de para hongos de personas hongos de los pies yo utilicé esas y yo le estuve poniendo cada de cada dos días le ponía un día esperaba dos días a que hiciera el resultado después le ponía otro día esperaba otros dos días y le ponía otro día con una pomada de estos como les dije es para curar los hongos y también otra manera de que ustedes puedan curar lo que es esta enfermedad o estos tipos de hongos es como un bicho es poniéndole aceite de cocina aceite de olivo cualquier tipo de aceite a esa zona afectada con un cotonete de esos que utilizamos para limpiarnos los oídos se lo puedes aplicar en todo en toda la zona afectada eso te va a servir porque como esos animalitos respiran por el lomo al momento que tú le mojes se le quede el aceitito ahí estos animalitos se van a ir muriendo entonces esta es otra manera de poder curarlo sin gastar tanto todos tenemos aceite en la cocina y o si no puedes comprar una pomada para hongos y aplicarle como le hice yo le aplicaba un día dos días no un día otro día sí otros dos días no entonces esa es mi respuesta a como es que yo la estoy curando todavía le falta pero ya va mucho mejor si tú no la cura no le atiendes si dejas que el problema avance van a empezar a tener problemas en la en modo respirar van a empezar a quitarse mucho al momento de respirar y puede morir tu ave así que yo te aconsejo que actúe lo más rápido posible y hay que aislar esa era la palabra que quería decir aislar a tu ave de las demás aves para que no surja el problema de cualquier contaminación contaminación del o contagio de estos ácaros a las otras aves y pues espero que te haya gustado este vídeo espero que te sirva espero que lo vives a la práctica sin caso de que tengas este mismo problema que yo y pues yo los estaré visitando en otro vídeo aquí en su canal aviario periquitos y exóticos jesús me despido hasta la próxima chao